Tres femicidios en un solo día. Sí, claro. Hablábamos de un hecho en Ingeniero Budge, esto es Partido de Lomas de Zamora, que lo contamos extensamente hace unos minutos. Hablamos también del caso de Graciela Coria, que la quemó el marido el 11 de febrero, se murió esta madrugada. Ese es el conteo, Fer, que está en nuestra página. Ese es un conteo que está en la página web de La Nación. Se actualiza permanentemente. Lamentablemente ahora sumamos tres casos esta mañana antes de comenzar este programa. Allí tenemos los rostros, las caras de estas víctimas, de estas vidas cegadas. Yo hoy estuve viendo además las edades. 17 años, 25 años, 45 años. De todas las edades. El caso más chiquito, una nena de tres años que fue violada por su padrastro. Es tremendo. Es tremendo. Y además, vos cliqueás en cada uno de esos rostros, porque acá me parece lo interesante, y felicito a nuestros compañeros porque el trabajo es excelente, le ponés cara a los nombres, a los casos, porque lejos de naturalizar, hay que tomar conciencia de que no es un caso más. No, detrás de cada caso, de cada nombre, de cada cara, hay una historia de vida. Hay madres, hay chicos que quedan huérfanos solos porque el padre va preso, o porque el padre se mata, o porque la madre la matan. Entonces vos cliqueás en cada uno de los rostros y detrás tenés la historia de vida de la persona. Esto es tremendo. Sí, aparte vamos encontrando casi un denominador común, que es víctimas que quieren tener una vida, que en los conflictos tienen casi una actitud pasiva. En algunos casos, mujeres que intentan salir adelante y que entienden, llegan de una vez por todas a entender que no pueden seguir las situaciones en las que estaban, pero que quieren avanzar. Y que tenemos estos hombres que les impiden todo, que a través del poder, que a través de la fuerza, de la fuerza homicida, les cuartan cualquier posibilidad de decisión. Algunos casos son muy sórdidos y requieren de un análisis un poco más profundo. En algunos casos podemos hablar de unas psicopatías severas. Hablemos, por ejemplo, del caso de Gilad Pérez Saruzzi, que mató a su mamá y a su tía, ambas israelíes, en Mendoza. Vaya a saber por qué caso. Pero en general lo que tenemos son mujeres que quieren salir de situaciones de violencia doméstica, de violencia en sus hogares y que son asesinadas. En la propia casa. En el lugar donde deberías sentirte más seguro que en ningún otro lado. Es tu hogar, tu casa. Entre esas cuatro paredes que vos misma construiste con tu marido, con tus hijos, en el día a día, cuando estuvo Corina acá, en el piso, el caso de ella que fue tan emblemático porque a raíz de su caso se empieza a hablar de femicidio, ¿verdad? Se le pone el nombre a esta atrocidad. Ella nos contaba, un día estuvo pegándome desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche para que yo le diera mi clave y mi acceso a mi mail porque él fabulaba que yo lo estaba engañando, me había aislado de todos, me pegaba delante de mis hijos, me revolaba el plato de comida si estaba frío. Y en muchos casos las mujeres avalan esas conductas. Sí, claro. Bueno, eso le pasó, hablábamos también más tempranito cuando mencionamos el caso de Graciela Coria, le pasó a Mayra Maidana en la noche buena de 2011, había discutido con su pareja, volvieron a su casa, siguió la discusión, ella, cansada de esa discusión, se recostó en un sofá y de golpe, nos lo contó, se lo contó a nuestro compañero Gustavo Carabajal, de golpe se vio encendida a fuego como una bola de llamas, no sabía cómo hacer para apagarlo, fíjate lo que había hecho quien era su pareja, ella corrió al baño para tirarse agua y cuando empezó a abrir las canillas no salía el agua, porque él había cortado el agua, pero evidencialmente, y por eso vos recordabas bien el caso, tenían una pileta de lona en el patio, ella corrió y se tiró adentro de la pileta de lona para apagar las llamas que le hacían arder, corrió de vuelta al baño porque lo que le quedaba de jirones de ropa carbonizada, se le habían pegado el cuerpo y le ardía todo el cuerpo y ella nos contó, me querían sacar el corpiño y se me iban saliendo los pedazos de piel, tiene el 60% del cuerpo quemado, no ve del ojo derecho, tiene un audífono en el oído derecho porque desde ahí no escucha, con dos hijos que estuvo casi seis meses internada, la mitad de ese tiempo en terapia intensiva, tuvo 52 operaciones y el femicida nunca fue condenado. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! ¡Es terrible! 36 femicidios en lo que va del año, me parece que ahora sí estamos superando el número del año pasado, Fer, me parece que a esta altura sí, y es lamentable. Esperemos que al final del año no sea así, lo que sí, como decíamos al principio, esto es una epidemia y no le podemos sacar los ojos de encima. Totalmente, hay que seguirlo más de cerca, gracias Fer, siempre es un placer tenerte con nosotros, ahí estábamos viendo, pueden ingresar a nuestra home de La Nación y ahí tienen este sitio interactivo en donde les decía, es interesante, porque hablamos de un caso y otro caso y un quinto caso, detrás de cada caso, de cada imagen que nosotros ponemos en pantalla, hay una historia de vida y es importante que las conozcamos.